bueno 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 amiguetes bienvenidos una vez más al canal de mi vida en moto hoy motauros 19 aquí vamos a cenar entre gotera y gotera mira mira el ambientillo el ambientillo aquí es la cena del viernes que bueno dan aquí unas pavas o algo de esto una manzana agua todo muy sano y nada nada hay aquí una condensación de la hostia tío ahí tenéis ahí tenéis a la gente sirviendo la cena del viernes es un poco tarde ya porque son las 10 y pico y tal pero bien bien ahí está mira aquí tenemos ahí unos seguidores de para foto la cosa empieza tranquililla ahí está ahí está ahí está bueno y aquí están los compinches es que me venido yo aquí ahí está para la gente muy tranquililla ahora mismo ya veréis luego ya veréis luego yo la metí yo bueno aquí está el señor bueno un gran amigo de asturias a ver que nos traes en la furgoneta aquí para motauros aquí tenemos un barco de pesas para quitar para quitar el alcohol el cuerpo un viva un viva que no lo descarga todavía traigo tres neumáticos de reserva y eso por qué porque en la parte de la furgoneta y atrás lleva ruedas normales entonces las dos que están abajo aquí dentro o sea son tres malas atrás vale 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 a ver a ver qué más tres hay hombre qué más tres hay a ver esos chorizos se enseña los chorizos de aquí a mi vida en moto mira mira esto es lo que vamos a comer mañana o a cenar o a recenar no se sabe muy bien muy bien para entretenimiento para entretenimiento mira pipas muy bien muy bien oye esto no vale para estar encima de los acuarios el acuario a ver a ver también llevamos una moqueta un césped artificial para poner delante de la tienda para limpiar el pie eso jajajaja 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 mira chavada vamos a hacer el skate por aquí mira para llevar la comida para allá hay dos eh hay dos skate traételo para cuando traiga la leña ah pues no te creas mira 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 mp me estábamos hablando con ante la taulina jajaja person tarde 50% joder no estás jodido tío a ver y dónde está el cómo es el radio de cassette ¿Qué más hablamos con ellos? A ver, espera al radio de casa Espera, espera, que esto va a ser mundial Mira Tengo dos lunas por si me gusta A la reserva, ¿eh? Hay que ir por si me gusta Al loro, tiene dos lunas por si me gusta Mira Un parro Un parro de manos libres Pero está sin enchufar, tío Y funciona así Pero ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este manos libres? No, no, ¿o qué? El cassette es de libre Ah, ¿qué? Pero tiene radio cassette ¿Pero que lo enchufas En la formaneta o no? Ah, vale, vale Porque cada vez que ha conectado y que no se haga la batería Ah, vale, vale, vale ¡Epa! El trencito Mira, mira Hay putes ahí, ¿o? Espera, espera De reserva Pero tú Pero, a ver Aquí estamos viendo el concierto Lo que pasa es que hay un poco de vao pegado a la hostia y se nubla ¿Qué hago, tío? Tequila Vamos a dar ahí un trago de tequila ¡Me cago en la hostia! El bueno El Coco El Luis El gallo El Javi ¡Ole! 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 Bueno, las motos se quedan un poco en la arena, como bien veis Pero... nada que no se solvente con una ayuda humanitaria Ahí, ahí ¡Perfecto! Mira, otra de las cosas y el tema de la leña, tío Mira esta... mira que de madera aquí ardiendo, eh Esto... una rune O sea, mira que motoraco ¿Pero esto qué es? ¿De 1800? ¿Como la Goldwing o qué? Esto será dos mil y pico será De más, eh, dos mil algo Mira para allá, chaval Hostia, pero lleve ya, tío, porque lleve la de K, este tema... tiene años ya Mira, mira Mira, mira, hostia, mira que tuvo escape, tío Y para allá Ostras, ostras Guapa, eh Sí, sí Bueno Guapa, no sé Mira, 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 mira Mira, 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 mira Espectacular 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 sí es, sí Qué guapa ya Mira una alambretilla, mira Está chula, eh Y la Vespa Esa es una... una 150, esa es anterior a la mía Mira qué guapa está Matrícula de... Hostia, la matrícula mía clásica también Qué guapa, de Valencia Mira, con el... Con el baúl este Con el... ¿Cómo se dice? Con el... Con el bidón de... No se sabe qué A ver cuántos kilómetros tiene, verás Ostras 85.620 No sé qué A ver la alambretta No, la alambretta no va mal tampoco, eh Mira 38.700 o algo así, ¿no? A ver qué matrícula tiene Mira, esta es de Alicante Epa Las matrículas en los vehículos clásicos Estos... Valen dinero Según dónde... Según quién lo tenga que valorar Eso vale pasta, tío Porque... Hay que darse cuenta que eso está totalmente en desuso, ya Entonces... Por ejemplo, la mía, que es matrícula de Oviedo Eh... Pues... cada vez queda menos Y eso vale dinero, eh La gente lo paga Mira, mira Mira, aquí una como la de Dutman Una KTM 990 Mira, mira, una pan Esa tengo yo ganas de pillar otra, tío Como la pan que tuve Estoy... Estoy dándole vueltas a la cabeza Si una pan o no hago el wind Mira qué guapas son Bueno, luego también tenemos cacharros como este Mira, chaval Hostia, hostia ¿Esto qué es? ¿Una moto o qué es esto? ¿Una moto? ¿Una moto? ¿Y dónde está el motor? Aquí atrás Mira, mira, el tubo escape ¿Ha visto la pegatina? ¿Dónde está? Ah, mira Ostras, es como el motor de una Vespa Sí, 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 sí Es una Vespa, ¿no? Ostras Mira qué juguetillo ITV pasada Mira, mira Esto vino rodando Mira, aquí hay una pan vieja Mira, otra Vespa Mira, Jack Daniels Epa, esta es como la mía, mira Ah, qué guapa Ah, qué guapa Mira, mira, 150S Una Spring Esta es una Spring A ver qué... Hostia tío, 36.000 Jo, pues la mía solo tiene 17, eh Mira, la palanca de cambios El año que viene venimos en Vespa Sí, señor Aquí estamos Espera, los huevos están aquí Con el toro de la Vega Mira qué huevos tiene Me cago la hostia Mira, mira Este y el toro de la Vega No y el toro de la Vega Sí, sí, sí Es el toro de la puta Vega, chaval Mira Aquí te viene puesto A ver, a ver, a ver Sí, sí, ahí está El toro de la Vega Amigos de mi vida en moto Este animal Mejor vivo que muerto El ambiente, el ambiente De la plaza de Tordesillas Mira qué chulada, eh Qué chulada, eh Hay un ruido de la hostia Mira, la FJ también, cómo mola Hostia, exagerado, exagerado, tío Los cotes encendidos Exagerado Oye, qué pasa, ¿no se brinda aquí o qué? Me cago la hostia Oye, qué pasa, ¿no se brinda aquí o qué? El ambiente Mira, ya tenemos todo recogido Y nos vamos a ir De Motauros Yo creo que aquí vamos a dejar este vídeo Es diferente a otros Porque no hay nada grabado con GoPro En principio, a no ser que se nos complique Lo que es el tiempo para ir a casa Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, darle al like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chao, wey